Consejos para una vida plena y satisfactoria By Bertie Osborne Efectivamente, lo que vamos a hacer es que te vamos a hacer preguntas sobre la vida en general y te pedimos, por supuesto, máxima sinceridad por el interés general Te vamos a hacer preguntas en general sobre la vida Como a ti te va bien, pues vamos a ver ¿Puedo empezar yo con una? Porque claro, es que se me ha olvidado una cosa que dijeron tus hijas y me acabo de acordar ahora Las dos mayores contaron que cuando se iban a casar tú en el trayecto que las llevabas a la boda les dijiste si querían dar marcha atrás En el momento... Hombre, esas cosas son buenas hacerlas Que es buena hacerlas y sobre todo que te las diga tu padre porque si lo has pensado de verdad que a que te lo diga tu padre, pues le das como más confianza Pero es el momento de sembrar dudas cuando va a la boda No, es que si tenían dudas el jefe, el papi le dice Oye, que si te quieres volver, nos volvemos Claro, ella se hubiera sentido liberada Ninguna me dijo nada No, pues seguí y tal La pequeña Claudia se casó hace poco Sí, bueno, no veas que es gracioso El otro día habló con ella y me dice No, papi, han estado en África por ahí Dice No, papi, lo hemos pasado fenomenal José es para robarlo, ¿eh? Mi yerno para robarlo Bueno, los otros también eran para robarlo, los dos, ¿eh? Bueno, yo les tengo un cariño enorme De hecho, lo estoy moviendo Para secuestrarlos Bueno, y este me dice Papá, estamos en Uganda Allí en una cosa, haciendo unos reportajes y fotos y tal Ahí como en la selva Y me apoyo en un árbol Y ha salido un gorila de detrás Me ha pegado una colleja y me ha tirado de boca ¿Eso cómo puede ser? Dice, te lo juro Muerta de risa, claro Te lo juro Pero me pegó una colleja, me tiró de boca y se quitó de en medio Digo, pero ¿y qué hacía José? Dice, no, que José es muerto de risa igual que tú Digo, pues ¿tú te crees que eso es una...? Bueno, es una historia, ¿no? No, es buenísimo O sea, había una colleja o gorila No, no, le preguntaré ¿Los gorilas tienen su territorio? Ah, porque me dice Es que me habré apoyado en el árbol equivocado Bueno, tú fíjate, Pablo Que le preguntas sobre bodas Se acaba hablando de collejas de gorilas Bueno, a ver Imagínate, lo acabas de petar como cantante, ¿vale? Alguien lo peta y el primer año cobra una pasta Vale ¿Qué debe hacer? Lo ahorras, lo inviertes, te compras un yate directamente ¿Tú qué aconsejas? No, me no, lo inviertes ¿Qué? Vas a borrar y hoy no se puede borrar para nada Pero no te dan un duro ¿En qué? ¿En bitcoins? Comprar un yate, seguro que tienes amigo que tenga uno Con lo cual, lo inviertes ¿En qué debería invertir? Pero barco, barco, no Barco mejor un amigo que tenga un barco Sí, sí A mí, yo soy de barco toda mi vida, ¿eh? Sí Y ahora no tengo porque Kike, mi hijo, se mareaba Entonces decidí venderlo porque yo no me daba No me iba a subir en un barco sin mi hijo Claro Y entonces lo vendí Pero yo entiendo que lo tenga Además, me encanta Si puede traer un barco, pues se tiene y se acabó Pero en este caso, que lo invierta Primer dinero invertido, bien Siguiente temita Para llegar a un sitio ¿Es mejor ser puntual, llegar al primero y tal? ¿O llegas el último y que ya esté armado el ambientillo, preparado y que se note que has llegado? No te estoy rápido Eso te lo pueden decir mis hijas Yo soy germánico Si quedo a las 10, llego a las 10 menos 2 Normalmente suelo ser el único que ha llegado a esa hora Pero siempre estoy a mi hora Yo jamás llego tarde A mí me parece que la primera regla de la educación es la puntualidad Hombre, es que, no, no Es que, vamos a ver El tiempo es lo único que no puedes recuperar en esta vida Entonces yo he ido a buscar alguna vez En otras épocas, ¿no? A chavalas de esas que dicen No, no, es que aunque llegue una hora tarde, espero Ni de coña A la mejor del mundo Que me ha pasado en América Tienden la gente a aflojarse Y entonces dicen Quedas a las 10 y no se sabe de qué día Y vas a lo mejor, claro Vas ahí a vos Y a las 10 y media Chicos esperan Yo, un cuarto de hora de cortesía Y me voy Muy bien Siempre Me parece una ley Siguiente pregunta Esta es difícil En la vida ¿A qué crees que hay que dedicarle más tiempo? ¿Al ocio? ¿Deporte? ¿Familia? ¿A ti mismo? ¿Los caballos? ¿El tractor? Por eso Me pones tantas cosas Primero, evidentemente a la familia Después al deporte ¿Y después a qué más? ¿Al caballo o al tractor? Al trabajo hay una cosa también Ah, al trabajo lo has puesto también Eso ya, luego Trabajo Es que el deporte es un trabajo Vale, pequeño briconsejo ¿Es mejor llevar mucha colonia O que tu olor corporal destaque por encima Para que las feromonas lleguen más directamente? Tú lo que eres es un guarro Yo no me pongo colonia Yo no me hace falta ponerme colonia Yo de por sí huelo divinamente No te creas Huelo a limpio Hueles a jabón Bueno, coño Pero no es colonia Yo no he usado perfume en mi vida No Esa es la cosa Nunca en mi vida Ah, esa es la clave Me produce rechazo La clave es Y colonia Pues alguna vez Tengo una colonia Que es 4 4, 7, 11 ¿Cómo se llama? 4, 7, 11 De colonia De Coln De Alemania De Londres La colonia La que no cierra nunca 4, 7, 11 Esa es una que me encanta Y de vez en cuando me echo un poco Pero nada más Vale, vale Bueno, fíjate Siguiente pregunta Sabón y champú Y esas cosas que suelen limpias Y gel Siguiente pregunta ¿Cuál es la receta de Bertín Osborne Contra la resaca? Contra la resaca Hay una cosa moderna Que son unas pastillas Que te las tomas y se acabó Pero cuando tienes ya una cruda gorda Te levantas por la mañana Y te tomas un Bloody Mary ¿Qué? Sí Venga, va, va Son chorradas Oye, Bertín Saber Una mierda para ti Tú te levantas por la mañana Con resaca Te metes un Bloody Mary Y se te quita O sea Te pones en orden de marcha Sobre la marcha Vale, vale Un Bloody Mary Lo estoy bien A día de la sanguinaria Vale A ver ¿Cómo es mejor irse de una fiesta? ¿Hay que despedirse de todo el mundo? ¿O te piras a la francesa Y hasta luego, Lucar? Eso lo han contado seguro Mis hijas lo han contado No, no Yo no me Yo desaparezco siempre Pero siempre Las fiestas en mi casa Yo invito Fin de año Invito a todo el mundo Allí hay 50 o 60 personas Y tal Todos los cachondeos Y la de Dios Y papá, ¿dónde está? No, papá se ha ido ¿Cómo se va a ir? No se ha despedido nadie Claro Es que si tú te despides Rompes la fiesta Entonces yo Todas las fiestas que voy Me voy sin despedirme A la francesa Como ya me conoce Ya a la gente no le importa Y me voy Voy al baño Aunque vais a mi casa Y desapareces Porque yo no me acuesto muy tarde Es que luego no me siento bien Y tal Entonces a la hora de la cenicienta Bertín desaparece en su casa Y en la ajena Da igual A las 12 Y da igual quien esté también Da igual quien esté Sí Vale Aunque sea muy importante Aunque sea muy importante A ese se lo advierto antes Ah Te digo Avisar Que sepa que tengo Que sepa que yo a las 12 O cuando esto Se acabó Y no me vea Ya se puede acostar Vale Siguiente pregunta A toda esa gente Que se le ha ocurrido una idea Y está pensando En montar un restaurante ¿Qué le dirías? Que no lo monte Si es una idea Y quiere montarlo A lo mejor es no montarlo No, eso lo haces Tienen más dinero Ahora Que cuando lo montes Muchísimo No, eso lo haces Con un profesional Yo voy a abrir Un restaurante ahora Pero con dos sobrinos míos Que son profesionales De la hostelería Que tienen restaurantes Es el gente que sabe todo Claro Entonces tú Porque te apetezca Yo voy a poner un bar No O sea Vale Ponte a la cola De los que han fracasado Error Mi socio dice Que de Madrid a Valencia En cola Cabrían todos los famosos Que han fracasado en un bar Es verdad Total Es un clásico Tú tenías uno Que había un pincho Que se llamaba El Buenas Noches Señora ¿Ah, sí? Sí Está bien, sí Tampoco lo sabía Vale, siguiente Que no lo sepas Que no lo sepas Oye, esperar Porque Gusanos Que esperar Porque hay A mí me habían dicho Que había un montón de cosas Y no hemos hecho nada No hemos hecho nada Y no nos da tiempo A hacer nada Me llamo Gusano Como siempre Como siempre Pero vamos a hacerla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!